Estamos aquí en el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, en Adrogué. Vamos a hablar con Luis y Gabriel Monteiro. Estamos llegando a fin de año, ¿y cómo se están preparando para finalizar? Bueno, la verdad que ha sido un año muy duro para nuestro sector, el comercio. Las empresas han sido muy afectadas por la pandemia. Y, bueno, esperábamos llegar ya a fin de año con soluciones, con el tema resuelto, pero lamentablemente la ciencia y la medicina aún no han encontrado la solución a esta pandemia. Y es preocupante ver lo que está pasando en Europa o en países limítrofes de acá, no más de América Latina, donde hay un recrudecimiento, un rebrote. Y, bueno, supuestamente si sigue todo así, va a llegar también acá. Así que estamos en alerta permanente, estamos preparando otra vez nuestros consultorios, nuestras áreas de atención por si esto ocurre. Y, bueno, tratando de terminar el año lo mejor posible y deseando que pase pronto. Bueno, también los saludo. Y esperando que este anuncio que llegue a todo el país a través de ustedes, que les agradecemos la presencia. Y les decimos que, bueno, que hemos roto la normalidad del trabajo que se hacía diariamente dentro del sindicato y dentro de nuestra obra social, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir así. Es algo que al gobierno lo sorprendió en los primeros meses de su trabajo. Hemos pasado de un presupuesto popular y nacional a un presupuesto regido por este virus de la pandemia que hace que tuvimos que, bueno, emitir por un lado para dar satisfacción. Lamentablemente ha aumentado el desempleo, no solamente en nuestro rubro, en el comercio, sino en general, y lo que estamos haciendo es el trabajo diario a través de las empresas, los supermercados, los mayoristas, donde pretendemos que se tomen todos los protocolos necesarios como para que nuestros compañeros y los beneficiarios no sufran las consecuencias de este COVID-19, ¿no? Así que saliendo de la normalidad, entrando en fin de año con la esperanza de que la vacuna nos alcance para todo el mundo, cuanto antes mejor, ya sea de la nacionalidad que sea, pero evidentemente lo que necesitamos ahora para que no recrudezca esta pandemia, esta, como le suelen llamar, segunda ola, y ver las posibilidades de que pronto se recupere enteramente, no solamente nuestro país, nuestra provincia, sino América Latina y el mundo entero. Gabriel, me quedo pendiente de una pregunta. La última vez que conversamos hablábamos sobre un aumento para los hipermercadistas, para todos los, digamos, del rubro de comercio. Sí, hemos conseguido un bono de fin de año para supermercados y hipermercados de 13.000 pesos, pagadero en dos cuotas, y para las empresas mayoristas de 12.000 pesos, pagadero también en dos cuotas, mitad mercadería y mitad efectivo. Y en el mes de enero ya se han convocado las paritarias, donde se van a tener que establecer los aumentos salariales, porque este año la verdad que hemos tenido un aumento que no alcanza en lo que terminó siendo la inflación final del año, y estamos pidiendo una recomposición salarial que se va a discutir a partir del mes de enero, que es atípico porque la paritaria siempre es en abril, pero bueno, se ha adelantado por este problema que estoy diciendo. Así que lo que queremos es quizá incorporar los bonos que hemos logrado al salario, y bueno, pelear también los porcentajes que nos corresponden en las empresas que sabemos que están en condiciones de pagarla, porque no han sido tan afectadas por la pandemia, y bueno, vamos a tener también la contemplación y el cuidado de los puestos de trabajo en las empresas que han sido muy castigadas, que han estado cerradas, y que recién ahora están empezando a normalizar un poco más su actividad. Bueno, mañana pasado es la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, hoy estamos a 22 de diciembre, cerquita ya de la fiesta diferente que vamos a estar pasando. A ambos les vamos a pedir unas palabras sobre estos días en particular. Bueno, un saludo a todos los compañeros, bueno, que tengamos esperanza que esto pase pronto, sabemos que la situación es difícil, pero bueno, que sigan contando con nosotros para todo lo que necesitan, que acá vamos a estar trabajando siempre para ellos. Bueno, me resta decir que deseamos felices fiestas a todos los beneficiarios y a todos nuestros compañeros, que se cuiden, que lo hagan en familia, que traten en lo posible de no hacer grandes distancias en lo que hace a la necesidad de este aislamiento. Y bueno, creemos que hemos pasado el peor año de la historia de la Argentina, pero era necesario que tuviéramos un gobierno nacional y popular que garantice por lo menos el llegar a todas las familias con una ayuda solidaria que se está contemplando y que nosotros avalamos, y no solamente avalamos, sino solidariamente hemos realizado la propuesta a todas las empresas para que adelanten cuanto antes, esta, lo que decía Gabriel recién con la reafirmación del salario y que en enero, febrero, verano, la pasemos bien, perdón, la pasemos bien y que salgamos adelante con un año de esperanza y de que cambie la política económica y social para todos los argentinos.